1 Hijo de tu mamá 1 Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Hey panas, nueva semana, nuevo video Y hoy estamos celebrando los 10k Por fin ya llegamos Y hoy tengo un invitado muy especial que se llama Juan Cid. ¿Cómo están amigos? El día de hoy vamos a sufrir muchísimo Vamos a sufrir muchísimo porque terminaremos Con la cara embarrada de pastel Miren aquí tenemos los Implementos que vamos a utilizar hoy Esta maravillosa que es catapulta Por la cual Gracias a esto terminaremos Con dolor de nariz Y con la cara embarrada de blanco 1 Hijo de tu mamá Bueno sin más que decir Tenemos una moneda La cara significa 5 5 veces le daremos la vuelta a la ruletita Esto de aquí Da la vuelta dependiendo de Ajá Y cara son 5 veces Y sello serán 2 moviditas Así que sin más que decir Yo ya estoy listo para sufrir Vamos, empecemos entonces Empecemos Bueno panodoras Y vamos a empezar con esta movida Y vean Nos olvidamos de decirles de esto pan Ajá El que pierda Se va a pegar estas Deliciosas Grajeas asquerosas ¿De qué sabores nomás son? A ver aquí tenemos Sabor a vómito A queso podrido A queso podrido Estas miren Normalmente estas se usan Para hacer un reto con esta ruletita Pero como ya no tenemos todas Decimos por qué mejor Como el Juan ya se ha comido todas Ya son buenas A mi si me gustan Las disfruté Y terminé con una buena Las de vómito más Ya rea Bueno ahora si El perdedor entonces se va a pegar todas estas Ajá La persona que más tenga pastelazos en la cara Se comerá esto Ya bacán Hagámosle Vamos La deliciosa crema batida Listo Dame los honores Vamos ahí Vamos a hacerlo A ver Veinticinco que es Sello Veinticinco es Sello Creo que solo dos Claro dos Dale entonces Vamos A ver Juan A ver Para este lado no Ajá Pone la cara Va el primer valiente ahí Vamos Una Dos Ya Listo Y ya aguanto Oh por dios Que bien Te saludo Te saludo Me toca a mí Vamos Anine Yo sé que las personas que te están viendo en este momento Vamos por los 10k ya muy pronto Están deseando que te embarres la cara con esa crema así que vamos Muy pronto este tiene que subir a los 20k Vamos Vamos Cinco 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 amiguito vamos Cámara donde esta grabando Si Anine se jodió Vamos solo por los 10k Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Oh Primera Vamos Vean panas por los 10k lo que tengo que hacer Se los dije amigos Se jodió Oye pero esta buena esta movida Se jodió Si O sea brother más que una algo feo es algo bueno Si No es algo asqueroso Así que sigamos Vamos ahí Segundo Segundo Carga Carga la La catapulta del poder El artilugio del diablo Vamos Otra vez dos Dos Póngase ahí Por los 10k de Anine Alex Muy pronto los 20 pilas Esperen Antes de esto quiero que se suscriban a mi canal Juan Sid Juan S.I.D. Igual ya les voy a poner abajo el canal así que pilas Vamos ahí Todo por ustedes Pilas Una Dos Dios me ama Maldito Sergio Dios me ama Vamos Vamos El bote esta movida Dos Vamos Ponga la cara Y Uno Dos Listo Eh Vamos con esa suerte Cinco Vamos ahí A ver Vamos ahí Vamos ahí Una 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 No le dejo ni pensar Deline Primero cárgale Pние Maldito Artilugio del diablo Dale, dale, dale Dale, no le voy a repetir Vamos Esta venta va a ser fricciones de pecho Aquí está hecho el deportista Vamos Verga Es que se me resbala, tengo esta mierda en las manos Dos Vamos Este está resbaloso, espérame Es del otro lado Uno, dos, listo Y como es, se preguntarán ustedes Así de fácil y sencillo Cinco Aquí viene el segundo pastelazo Para Juan, sí Uno, dos Tres Cuatro Y aquí viene la propia ¿Estás listo? Sí Cinco Bien Leche, leche, leche Vamos La cuarta ronda, ¿no? Sí Vamos, amiguito Dos Ya creo que, ya presiento que me tocó ya ¿Estás listo, amigo? Dale Uno Oye, esto es un premio, loco, eh Es que sí es rico, pero aún así a nadie le gusta mancharse la cara Claro Claro, ¿y ahora cómo me voy a ir a la casa pan, así? A ver, siguiente ronda Vamos Dos Dos Casi, casi se creó el cinco Vamos Listo Uno 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 Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Yo decía, en esta no me pasa nada A ver, empócate ahí, empócate ahí En esta no me pasa nada Ay, Dios Si no le despedimos a ese man pan, así no ha grabado Amigos Esta cosa me odia Vamos, dos, dos, ¿no? Dale, póngale un poquito más Y apica esa nota Sí, me pica nada Lo que toca hacer por los 10k pan Sí Juan sí tiene 3,000... 300 suscriptores ahorita Ya, esperemos que para los 10k del man hagamos algo más... Más extremo Claro, más Si pueden ver en mi canal hasta me he pegado comida con fuego, me he vestido de Harley Quinn para ir al centro comercial Doritos con fuego Fui de dinosaurio a hacer guerra de almohadas Así que, si yo llego a los 10k, invitaría a Nin y a Alex para hacer un video súper extremo Si les gustó verlo sufrir aquí, sufrirás 10 veces más en mi canal Suscríbanse Ya, dale Vamos Quinta ronda Quinta ronda Para mí Para ti Dos, dos 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 Cabronazo Hijo Vamos Dile algo a la cámara dos en este momento Que espero comerme todo eso, que me caiga en la boca toda esa... esa delicia Vamos Aguanta, aguanta Carga, 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 pan Toma carga Me abrió Está poco Hiciste una vuelta, creo, ¿no? Sí, una Ya ¿Cómo suena, eh? Ahora Listo Ya voy una, entonces Dale Y... No pasó nada ¿Cómo será? Maldita sea Maldita A ver, vamos ahí Sexta ronda Dos Cinco Dale, por eso Ay, Dios A ver, pan, a ver Yo tengo miedo, cabrón Yo tengo miedo Uno Dos Tres 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 Cuatro No, uh... Hay que repetir eso ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, pan? Yo digo que... Está bien ¿Repitás qué? Ya Para mí Para mí Dos Vamos, vamos a hacerla Esta moneda no me está ayudando Esta moneda no está apoyando Producción, carguenla, catapulta Listo Dale Uno Dos Gracias Gracias, Juan Excelente Vamos a ir Vamos a ir Cinco Cinco Uno Dos Dos Tres Cuatro Y Sus últimas palabras Suscribanse Cinco Cinco Ya Salvo por un pelo Por un pelito Te jodiste Vamos Vamos Uno Dos Tres Producción Acaba de tu ir en la La catapulta Hay que comprar más Hay que comprar más A tres Tres Tres, tres No, pilas Tres, tres Amigos Estamos ahí Entonces ahora sí Así que vamos Tres, tres Amigos míos La persona que termine Ahorita embarrada De crema Perderá Y tendrá que comerse Las grajeas asquerosas Ahora sí Vamos Música de tensión Será Música de tensión Por favor Producción Un poquito de drama Música de tensión 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 Cinco Música de tensión Música de tensión Y se acabó. Ah, no. La última. Y la de la muerte. Bien recargada. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y perdió. Oye, cabrón. No, no, no. No, no, no. Sí, pan. No, no, no. Como ustedes saben, yo subí en perdedora. Así que hagamos esto a un lado. Amigos, y como pudieron apreciar, a Nini Alex perdió. Perdió en su especial de 10,000 suscriptores. Y le tocará comerse las grajeas que sobran, que son justo las más asquerosas. Así que, Nini, por favor, producción, traigan a Nini Alex en este momento. Amigo. No vino. Amigo, ha llegado tu hora de sufrir. A ver, pan. Solo porque son los 10K, hoy te dejé ganar. Eh, así no fue. Yo gané justamente y ustedes lo vieron. Vamos. Ponga la mano. Ponga, ponga ahí. Las manos sucias, pero bueno. Te toca comerte esto. Vamos ahí, vamos ahí, vean. Delicia, vamos ahí. Para que vean que yo no tengo miedo aquí en mi canal, ni en el canal de nadie. Por los 10K nomás. Que muy pronto veinte. Sabe como a leche. No hagan esto en casa, no hagan esto en casa. Del 1 al 10, ¿qué tan asquerosas estaban? No sentí el queso podrido, ni nada de eso podrido, pero, o sea, brother, sentí más la leche que es peor que eso, porque no me gusta, pan. Así que ahí está. Enfoque, por favor, camarógrafo. La delicia que Juan Cid hoy nos hizo probar. Así que, panas, este fue el video de los 10K. Gracias a mi pana, Juan Cid, por estar aquí. ¿Dónde estamos, pana? En Cumbaya, vean. Estamos aquí en Cumbaya, justo en el reservorio de Cumbaya. Así que, pana, ahí está su cámara para que se haga auspicio, que la gente le siga. Primero, antes de irme, quería agradecerle a Ninalex por haberme invitado a hacer este increíble reto. En su canal, la verdad es que me la pasé súper bien, lo disfruté. Ya hemos estado hablando con él desde hace muchísimo tiempo para grabar. Y aquí está. Ya se dio, se dio, se dio. Hoy grabamos con él un... Justo en los 10K, pana. Es que hay invitados de honor en los 10K. Gracias por haber sido el primer invitado de este canal y en verdad significa muchísimo para mí. Y sin más que decir, si quieren ver retos, bromas en la calle, llamadas de broma, en verdad un montón de cosas súper extremas. Comenten qué quieren que hagamos también, para ver si nos juntamos y hacer bromas en los supermercados, yo qué sé, a la gente, cámara oculta, lo que quiera. Así que, a Ninalex acaba de llegar a los 10K. Yo me sentiría súper feliz si ustedes que están viendo este video van y se suscriben a mi canal y me ayuden a llegar por lo menos a los 4K. En verdad me sentiría muy bien. Y comentan en mi canal qué video les gustaría hacer que yo haga o qué video podría hacer junto a él. Así que sin más que decirles, los espero en mi canal. Suscríbanse por favor a Juan Cid. Ya saben, panas, Juan Cid, cambio y fuera desde Ecuador para el mundo entero. Adiós, mi pana, Juan Cid. Nos vemos en el siguiente video. Gente, gracias por los 10K y gracias por el apoyo aquí en YouTube. Vamos a seguir de largo y esperamos llegar a los 100, 200, del 1 millón de suscriptores. Así que, adiós, nos vemos, panas. Topamos.